Manuel Velasco Se levantan la totalidad de los bloqueos que se tenían en nuestro estado, con lo que a partir de mañana quedarán libres las vías de comunicación para todas las ciudadanas y los ciudadanos que realizan sus actividades productivas y laborales en nuestra entidad. Esta noticia, don Joaquín, abona a la distensión en nuestro estado. El diálogo ha sido el camino que nosotros hemos optado desde un inicio para acercar posiciones y lograr la distensión que se necesitaba en nuestro estado sin confrontación y sobre todo sin violencia. Actuar con prudencia, don Joaquín, con paciencia ha valido la pena y lo seguiremos haciendo hasta que se logre la solución definitiva de este conflicto. Nosotros vamos a seguir por la ruta del diálogo, actuando siempre de manera muy responsable, escuchando a todas las voces y trabajando con todos los grupos. Así lo expresamos desde un inicio y vamos a mantenernos firmes en este compromiso. Quiero mencionarle que el fin de estos bloqueos en Chiapas se logró gracias a la disposición que ha tenido la Secretaría de Gobernación, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, de abrir estas mesas de diálogo que sin duda alguna fueron determinantes para distensionar el conflicto. Nosotros estamos convencidos que ha llegado la hora de los acuerdos y a partir de este momento todos debemos unirnos para hacer un llamado a los acuerdos y pronto se llegue a la solución pacífica en beneficio de todos los chiapanecos y de todos los mexicanos. En este contexto quiero informarle, don Joaquín, que le he instruido a mi secretario de Seguridad Pública y al secretario de Protección Civil para ayudar a la normalización inmediata del tránsito en las vías donde existían estos bloqueos. ¿Incluido, gobernador, incluido en los cruces fronterizos? Incluido en los cruces fronterizos. Ah, eso es muy importante. Una vez que sean liberados. Y así mismo también quiero informarle que le he instruido al secretario general de Gobierno para que coordine la acción del gobierno del Estado e instalemos de manera inmediata una mesa estatal de trabajo con los sectores económicos y productivos de nuestro Estado para generar un plan emergente de reactivación económica, ya que muchos sectores productivos de nuestro Estado y el turismo han tenido pérdidas fuertes a raíz de estos bloqueos y necesitan la ayuda del gobierno del Estado. Y también aprovecho este medio para pedir la ayuda del gobierno federal para que establezcamos un plan de reactivación económica y ayudemos a los sectores productivos que se vieron afectados. Un plan donde acordemos acciones, don Joaquín, para que los negocios afectados por los bloqueos puedan recuperarse y se pueda tener una reactivación económica con mayor velocidad. La mesa de diálogo que nosotros hemos ofrecido a nivel estatal la vamos a seguir teniendo abierta para poder resolver todos los temas que sean de índole estatal. Ahora, gobernador, aquí hay muchos aspectos. Primero, como me decía a su momento el director editorial del Economista, las grandes cadenas de supermercados, pues ellos tienen sus propias fortalezas, pero el pequeño comercio es el que sufre y es el que no tiene ningún respaldo. Por una parte, por el otro lado, ayer en el noticiario había una nota de que en Chiapas hay 400.000 artesanos. Es correcto. Es solo los más afectados. Los más afectados fueron ellos. Los más afectados, quiero mencionarle, por ejemplo, los viveros de plantas de un municipio indígena que usted conoce en Sinacantán han tenido pérdidas. Las mujeres artesanas. Y a ellos, precisamente, es a donde nosotros vamos a apoyarlos. Ellos necesitan un plan de reactivación económica de manera inmediata y nosotros, a partir de la semana que entra, vamos a empezar a apoyarlos. Don Joaquín, esa información que usted tiene es correcta. Bien, entonces, ¿las fronteras también se van a abrir, los tres puentes? Sí, se van a abrir los tres puentes. ¿Eso central también? Porque ahí ha habido un desastre de camiones de cargo. El 95% del comercio que circula por nuestro país, que viene de Centroamérica, circula por las vías de nuestro Estado. Por eso es determinante que esto se abra de manera inmediata. Se van a quitar absolutamente todos los bloqueos. No, pues esto sí es una buena noticia. ¿Tendrá que ver, gobernador Velasco, lo que esa declaración del viernes pasado del secretario Osorio Chong de Se Agotó el Tiempo? Yo creo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue muy importante esa declaración, pero sobre todo ha sido más importante la disposición que ha tenido a dialogar. Han sido mesas de trabajo y de mucho diálogo, de siete, de ocho horas, donde el diálogo ha sido muy importante para distensionar este conflicto, don Joaquín, por la vía pacífica y por la vía del diálogo. Y este anuncio que se dio hoy en Chiapas, si no se hubieran abierto esas mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, no se hubiera logrado. Bien, gobernador, pues, ¿le parece si hablamos el lunes, cuando ya se hayan levantado mañana todos los bloqueos? Sí, estoy siempre a sus órdenes y de su auditorio, don Joaquín. Gracias, gobernador. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, muchas gracias. Y la noticia es que en Chiapas mañana a las cuatro de la tarde se levantan todos los bloqueos. Y esto es central. Es central por el tema, entre otras cosas, de la frontera que estaba cerrada. Es central, entre otras cosas, por el pequeño comercio, por la gente que trabaja, por la gente que vive del turismo en regiones como San Cristóbal de las Casas. Es central para más de 400 mil artesanos que por falta de turismo no estaban vendiendo lo que producen, que es de subsistencia. Producen para comer. Y cuando no venden, no comen, porque no ingresan. Entonces mañana en Chiapas a las cuatro de la tarde se levantan los bloqueos.